¿Cómo funciona el centro de transferencia en el Autorromo Rosendo Hernández? ...que viene de otras provincias a los camiones y los medios que utilizan los productores provinciales. Cuando ya ven el funcionamiento ya se dan cuenta que es una cuestión bastante práctica, rápida. Y bueno, igualmente ellos acá tienen todas las comodidades, tienen los baños con ducha caliente, tienen dispensers de agua caliente. O sea, las instalaciones realmente son muy buenas, el Autorromo tiene unas muy buenas instalaciones, con lo cual la verdad que están bastante bien. Están muy cómodos. Ahora estamos haciendo transferencia de 5 camiones y tenemos unos 6 a la espera, 7. Hoy estaremos llegando a los 30 camiones con transferencia, un poco más, de lo que es carga. También hemos tenido, lo que es en las opciones, hemos tenido transferencia de chofer y hemos tenido transferencia de tractor también. El Autorromo está dividido en tres lugares. Está en la carga que viene, el chofer que viene con el camión desde fuera de la provincia, ingresa por un portón, el cual es desinfectado por un arco. Ese camión ingresa, hace estacionamiento, esperando a que venga el transportista o los destinatarios de la mercadería de la ciudad de San Luis y ahí poder hacer la transferencia. En ningún momento se cruzan, están con los protocolos de distancias aconsejadas e inclusive nosotros en el caso de, cuando hay transferencia de documentación, como en el caso de Remito y todo eso, lo que tienen es las medidas, alcohol en gel, alcohol líquido, para que no tengan esa transferencia. Nuestra gente acá los ayuda, hace las transferencias de la mercadería, como ustedes lo están viendo, y la gente que entra de San Luis entra por otro portón, no entra por el mismo que ellos, y sale por otro portón y el transporte de afuera entra y sale por el mismo portón. Asimismo, también está la opción de que vengan a hacer descanso o para el otro día continuar o para hacer la descarga cuando estén en el tránsito o para hacer la descarga acá. Esos entran por otro portón y están divididos en dos zonas. El transporte que es internacional y hace descanso, y el transporte que es nacional y hace descanso, que están a una distancia muy grande de aproximadamente un kilómetro, y cada uno con sus instalaciones, como te decía recién, baño, agua, dispenser, hay seguridad, camión que va a descargar a San Luis, si no viene con indicaciones del protocolo, indefectiblemente tiene que venir acá y utilizar las tres alternativas, o transferencia de carga, o transferencia de chofer, o transferencia de tractor. Gracias. 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 Gracias.